¿Qué es la presentación de la agencia espacial mexicana? Y operar, para bien de la universidad y del país, y de nosotros mismos, este programa. Con este programa, el segundo anuncio que hago en este momento es sustentar la firma de un convenio de colaboración con la agencia espacial mexicana, de esta intención ya está enterada el director general, el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, y que está entusiasmadísimo de que podamos firmar este convenio. Entonces, este es el segundo anuncio. Y el tercer anuncio lo daré después de la presentación de Mario. Mario. Gracias, este es un programa, como decíamos, preliminar, estamos trabajando en la definición, pero es una presentación preliminar, aquí vamos, con efectos de sonido. Entonces, en Jóvenes por Espacio tenemos tres visiones, es de la Tierra al espacio, que tiene que ver con el sistema solar, y luego un espacio profundo, del espacio a la Tierra, que es percepción remota, ya habíamos comentado la percepción remota, para el que sirve, etcétera. Y del espacio al espacio, resulta que ya hemos, a ver, aquí sigo, con tres áreas de énfasis, que es descubrir la vocación en general, y en particular enfocada hacia la ciencia o hacia la tecnología. De la Tierra al espacio, el hombre ha buscado el sentido, mirando a las estrellas, en épocas muy remotas, tenemos inclusive los mayas y los pueblos de la antigüedad, se regían para sus siembras de los ciclos de la Tierra, etcétera. Y para navegar, usaban las estrellas. Luego vi la Carta Espacial, que ya se explicó perfectamente por Raúl. Y finalmente el ser humano sale al espacio. Del espacio a la Tierra tenemos las telecomunicaciones, y la influencia en el desarrollo de tecnologías materiales, hay muchos campos también ahí por ver. La parte de la sociología también está contemplada, pero no está adentro de él. Y finalmente el precursor es el conocimiento de los recursos de uso del planeta. La vida en el espacio es una gran aventura, es un reto solo para los mejores, más no es como motivación. La vocación despierta el gusto por la aventura espacial, lo que veíamos hace rato con el compañero que habló. Darles las opciones de estudio. En la actualidad de ahí sí entra todo lo que tiene que ver con el espacio, desde la sociología, de los estudios, de cómo metes a seis personas en una lata y aguantan vivir ahí semanas o meses. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Hay carreras que no existen hoy, que seguro se van a desarrollar. Sabemos que la mecatrónica no existía hace algunos años, ahora es muy importante, etc. Las ciencias y las tecnologías. En el espacio está el futuro de la humanidad, bueno, es parte también de la motivación, y es algo real. Cuando el sol, dentro de algunos miles de años, deje de darnos calor y se expande y empieza a tragarse los planetas, la humanidad tendrá que estar preparada para salir de la Tierra y buscar otros mundos habitables, o hacer habitables otros mundos. Es un rato interesante. No nos va a tocar verlo. En este tiempo de vida. Entonces aquí están los estudios carreras relacionados con naves de equipo, comunicación, materiales, materialización, exit light, etc. De hecho vivimos en una nave espacial, la Tierra es una nave espacial, y en esa nave espacial es donde Júmenes Prodespacio tiene su campo de actividades. Queremos tener una generación, la primera generación de este año, en algún momento lo haremos, lo haremos de reconocimiento. Y las actividades que queremos promover son duras, que es un acrónimo, la no de acrónimos, son actividades desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas y seguras. Nada de ventas en la azotea. Para probar la teoría de la... De la travera. Sí. Eso es una teoría. Queremos educar en valores, no nada más en cuestiones técnicas o científicas. desarrollar los principios de ser íntegro, ser comunicativo, respetuoso de la vida, responsable, proactivo y optimista, realista, sincero y flexible. Si se les ocurre alguna más, estamos... de hacer tan puntuales. Estamos viendo de qué manera vamos a organizar los grupos, están... Ahorita pusimos un nombre ahí como... un equipo de 10 personas, con un líder, etcétera, etcétera. La idea es hacer grupos que encuentren atractivo trabajar en esta narrativa. Y, bueno, ¿qué incluye? Comunicación, viajes, agencias espaciales, concursos, exposiciones, visitas. El contenido del programa está en desarrollo y también se aceptan sugerencias. Un comentario. ¿Cómo manejar el programa está en desarrollo? Y el contenido... Nos faltan muchas ideas de científicos que se saben, ya de veras, cómo operar todo eso. Para enriquecer el programa. Miguel Martagón es parte de la agencia espacial y está apoyando con el programa Jóvenes y otras tareas que van a integrar. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a las actividades de Jóvenes por Espacio y iniciaremos un fin de semana. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.